Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, qué bueno que podamos conectarnos un día más para aprender más de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que vayan por sus Biblias para que las tengan ahí listas. Ahora vamos a estar leyendo algunos de los evangelios. Entonces tengan las listas ahí sus Biblias abiertas en los evangelios, ¿sale? Como ya les había dicho en otras clases, ahora estamos viendo sobre la vida de Jesús. Y ahí van a estar en los evangelios. Vamos a ver sobre la vida de Jesús. Hoy nuestra clase se llama Cristo se prepara para su ministerio. Y como les dije, vamos a estar hablando y leyendo sobre el evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Juan, porque en todos los evangelios vemos algunas partes de la historia de la vida de Jesús. Por eso vamos a estar yendo de uno a otro evangelio, ¿sale? Antes de comenzar nuestra clase, vamos a orar, así que les voy a invitar a que cierren sus ojitos para orar. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos Señor por tus bondades y misericordias por este día, este tu día del Señor, en que recordamos tu resurrección y podemos dedicarlo a lavar y glorificar tu nombre. Bendice a los niños que están en sus casas, que este por alguna razón pues aún no podemos ir al templo. Algunos pues permite que desde nuestras casas podamos alabar y glorificar tu nombre y aprender más de ti en este tiempo de clases. Perdón a nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces nuestra clase del día de hoy es cómo Cristo se prepara para su ministerio. Aquí vamos a hablar de Cristo, de Jesús, pero ya un poco más grande, ya no como niño, como lo vimos algunas semanas anteriores donde vimos cuando Jesús nació, ¿se acuerdan? Y también vieron en la clase pasada, pueden recordar sobre la misita de los magos. Vimos la visita de los pastores de Jesús y también de los magos. Y si por alguna razón no han visto la clase, pues ustedes ya se saben estas historias, ¿verdad? Son muy comunes sobre todo en el tiempo de Navidad. Vamos a repasar entonces lo que se ha visto hasta ahora. Fíjense, vimos que Dios envió a su hijo al mundo. Y aquí hay algunas preguntas que nos pueden servir de repaso. ¿Por qué envió Dios a su hijo al mundo? Pues porque él quería salvar a su pueblo. Y la única manera de salvar a su pueblo era a través de alguien que cumpliera la ley de forma perfecta. Todos los mandamientos de Dios los tenía que cumplir y solamente pues podría ser Dios mismo hecho hombre. Y por eso manda a su hijo. ¿Se acuerdan cómo se llama su hijo? Jesús. Muy bien. Entonces Dios envió a su hijo Jesús para salvar a su pueblo. ¿Y cómo dio este anuncio? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, él anunció sobre el nacimiento de Jesús a través de un ángel. Este ángel se lo dio el mensaje a unos pastores. ¿Se acuerdan? Que estaban cuidando sus ovejas. Un ángel llega, les da esta noticia y luego vemos muchos ángeles cantándole al Señor. Después vemos que los magos adoran a Cristo. Ustedes también recuerdan esta historia. Ahora, ¿cómo les anunció a los magos sobre el nacimiento de Cristo? Pues fue a través de una estrella. ¿Se acuerdan que estos magos de oriente tenían que ir siguiendo por una estrella? Y esta estrella iba a estar encima de la casa donde se encontraba Jesús y sus padres y fueron y adoraron llevándole en ciencia oro y mierda. ¿Se acuerdan? Oro, ciencia y mierda. Muy bien. ¿Y cómo respondieron estas personas? Los pastores y los magos, bueno, fueron a ver a Jesús obedeciera cuando Dios les dijo que fueran a adorarlo y adoraron a Jesús, a hijos de Dios. Esta fue la forma en la que reaccionaron estas personas que tuvieron el mensaje de Dios sobre el nacimiento de Cristo. Y vamos a ver entonces ahora cómo es que Jesús se va preparando para su ministerio. Y vamos a ir viendo la vida de Jesús, pues ya no de un bebé, ¿verdad? Ya va a ser un niño un poco más grande. Ustedes pueden ver ahí en Lucas, capítulo número 2 del 39 al 52, lo que dice la Biblia acerca de Jesús cuando ya había crecido un poco. Fíjense lo que dice. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret. Está hablando de Jesús y sus padres. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús, el bebé Jesús, que estaba en un pesebre, ¿se acuerdan? Y luego fue un niño más grande, pues ahora seguía creciendo. Él creció como todos los seres humanos, como tú y como yo. Vamos creciendo, no nos quedamos bebés, ¿verdad? Vamos creciendo y entonces él dice que se llenaba de sabiduría, que aparte la gracia de Dios, el favor de Dios era con él, porque era el hijo de Dios. Viva a sus padres, dice que todos los años a Jerusalén a una fiesta, la fiesta de la Pascua. En esta fiesta recordaban cuando Dios los había librado de Egipto. Entonces todos los años iban a Jerusalén, tenían que irse caminando, buen burro, era mucho tiempo de camino para poder ir a celebrar esta fiesta. Cuando Jesús tuvo 12 años, ¿alguno de ustedes tiene 12 años? Bueno, pues ya se imaginarán más o menos cómo estaba Jesús. Ya era un adolescente casi, era un niño más grande. Fueron a Jerusalén entonces, junto con sus papás y Jesús, fueron conforme la costumbre a esta fiesta de la Pascua. Y entonces ellos, pues ya se acabó la fiesta y pues se regresaron a su ciudad. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén y los padres, como iban con más gente, no iban ellos solos, pues pensaron que por ahí andaba con ellos. Los papás se regresaron a Jerusalén, de Jerusalén, perdón. Y entonces José y su madre María no supieron que Jesús se quedó en Jerusalén. Pensando que estaba entre la compañía, entre los que estaban ahí también caminando con ellos, anduvieron caminando un día, se imagina, un día ya habían caminado y entonces lo empezaron a buscar entre sus parientes, conocidos. No le hallaron, no lo encontraron y ¿qué hicieron? Pues regresaron a Jerusalén para buscarlo. Aconteció que después de tres días, se imagina, Jesús no había estado con sus papás tres días. Y entonces lo encontraron en el templo. Él estaba sentado entre los doctores, los estudiantes, estudiosos de la ley, de la Biblia, les estaba preguntando cosas y los estaba escuchando. ¿Se imagina cuando los padres lo vieron? Bueno, después de tres días entonces le encontraron sus papás ahí en el templo y todos los que estaban escuchando a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús hablando con los expertos de la Biblia. Cuando lo vieron, sus padres se sorprendieron y le dijo a su mamá, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Se imaginan que si hubiera perdido un hermanito de ustedes o un primo? Pues no, no iban a estar tranquilos, ¿verdad? Iban a andar ahí todos intranquilos con angustia. Pues imagínense los papás de Jesús así estaban buscándolo hasta que por fin lo encontraron. Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre es necesario que esté? Él hablaba de su padre celestial, de Dios. A partir de este momento Jesús estaba preparando para el propósito que Dios tenía para él como su hijo. Y él estaba en el templo, dice, en los negocios de su padre. Mas ellos, José y María, pues no entendieron. Y ya descendió con ellos Jesús, se volvió a Nazaret y estaba sujeto, es decir, que era obediente a sus padres. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en la estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús iba a seguir creciendo y también en sabiduría, nada más en la estatura, para prepararse para lo que Dios quería que él hiciera en su vida. Muy bien, aquí podemos ver a Jesús con los estudiosos de la ley, ahí viendo los rollos de la Biblia, preguntándoles, escuchándolos. Él estaba preparándose para el trabajo que Dios le tenía aquí en la tierra. Y después la Biblia ya no nos habla de cuando Jesús era de 15 años o de 18 años, ya vemos a partir de que tenía aproximadamente 30 años, que es cuando ya empieza como tal a predicar la palabra y andar predicando a las personas. Entonces vamos a ver en Lucas capítulo 3 del 1 al 6, ya cuando Jesús estaba más grande. Y vamos a hablar de un personaje, Juan el Bautista. Él era su pariente, era su primo y él se dedicaba a bautizar personas y les hablaba sobre el arrepentimiento. Y vamos a ver cómo la Biblia desde tiempo atrás, antes de que Juan el Bautista naciera, ya hablaba de este personaje en la Biblia. Había una profecía de que alguien iba a venir a preparar la venida de Jesús. Ese fue el trabajo que Dios le dio a Juan el Bautista. Entonces fíjense lo que dice Lucas 3 del 1 al 6. En el año décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Oncio Pilato y Herod, Tretarca de Galilea, y su hermano Felipe, Tretarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lizañas, Tretarca de Abilinia, todos estos eran los que estaban como gobernantes en donde andaba Juan el Bautista. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región cerca del Corán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Era el mensaje que Juan el Bautista daba. Arrepiéntanse. Cuando la gente mostraba verdadero arrepentimiento, los bautizaba. ¿Cómo está escrito? Fíjense, aquí viene la profecía que les decía, según el profeta Isaías, años antes Dios le había dado mensaje a Isaías, que decía, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados o apelanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, esta profecía, este mensaje que se dio muchos años antes de que Juan el Bautista naciera, decía que iba a venir alguien que iba a andar en el desierto como Juan el Bautista, y que entonces iba a preparar el camino del Señor, de Jesús. Iba a dejar los caminos listos, por así decirlo, y se refería a que el mensaje que iba a dar iba a ser de que las personas se arrepintieran de sus pecados, para que cuando Cristo viniera a volverles a decir que creyeran en él, y que se arrepintieran de sus pecados, la gente ya tendría un poco de conocimiento, porque Juan el Bautista ya les había estado predicando. Eso era el mensaje que daba Juan el Bautista, como estaba escrito en Isaías, muchos años antes de que él naciera. Y después vemos en Marcos 1, del 5 al 8, cómo Juan el Bautista daba este mensaje de arrepentimiento, y los bautizaba. Fíjense lo que dice. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente se estaba arrepintiendo. Algunas personas se estaban arrepintiendo, y iban a este Juan el Bautista para que los bautizara como muestra de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, y que les daba el arrepentimiento de sus pecados, y los estaban conflutando, diciendo, yo me arrepiento de esto, y de esto malo que he hecho. El versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista vestía de una forma muy peculiar, con pelo de camello y cuero. Y nos dice la Biblia lo que comía también. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Se fijan cómo Juan el Bautista anunciaba que iba a venir alguien más poderoso que él, que Juan ni siquiera era digno de desabrochar sus zapatos, sus andales. Era alguien muy, muy importante, y estaba hablando de Jesús. Juan el Bautista tuvo la tarea de avisar, de dar anuncio sobre la venida de él, del Señor, del Todopoderoso Jesús. Aquí podemos ver cómo él vestía y cómo daba este anuncio a las personas que andaban cerca de él, y muchos eran bautizados, y él les dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene será con el Espíritu Santo. Es más bien un bautizo espiritual, sumergirse en el Espíritu de Dios, y eso solamente Cristo lo hace cuando creemos en él. Nuestro Dios nos sumerge, nos envuelve en su Espíritu Santo cuando creemos en él. Y cuando somos bautizados en agua, ustedes pueden ver a lo mejor algún bautismo en la iglesia que ha sido en agua, eso es solamente un símbolo físico para que los demás veamos que esa persona ya se arrepintió y creyó en Cristo, pero en sí el agua no lo limpia de sus pecados, ni los salva. Solamente es algo físico que nosotros vemos, que muestra lo que ya pasó en el interior. Por eso decía Juan que el que venía después de él los bautizaría en Espíritu Santo. Juan 1.29, también podemos ver cómo conforme van pasando los días, pues Juan sigue predicando y llega a un punto en el que ve al Señor Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconocía la obra que Cristo iba a hacer. Era el Cordero, era un animalito, un símbolo de aquellos animalitos que Dios les pedía que mataran para perdonar sus pecados. Entonces, Jesús iba a ser ese Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y entonces llega el momento esperado de Juan el Bautista, que le toman por sorpresa. Jesús va a ir a él para ser bautistar. Entonces vamos a ver en Lucas 3.21 y 22 cómo Jesús se prepara para su ministerio al ser bautizado. Dice la Biblia que era necesario que se bautizara para que se cumpliera la palabra, lo que estaba escrito. Pero en realidad Jesús no tenía pecado, no tenía que arrepentirse de ningún pecado e ir a bautizarse, pero era necesario cumplir lo que decía la palabra de Dios. Entonces en Lucas 3, lo que dice, fíjense, ocurre. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me deleito. Eso decía la voz. Juan el Bautista vio a Jesús y se sorprendió porque él pensaba, pues que más bien Jesús iba a bautizar a Juan. Pero Juan tuvo ese también, ese trabajo que Dios le dio, anunciar que venía Cristo y también lo tenía que bautizar. Aquí vemos la imagen cómo viene Jesús a Juan el Bautista. Lo bautiza y entonces desciende una paloma del cielo y se escucha esta voz. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Dios estaba haciendo que escuchara quién era su hijo, Jesús, su hijo amado, demostrando que él era Dios también, su hijo Jesús. Y entonces, ¿qué aprendimos hoy en esta clara? ¿Quiénes fueron usados por Dios para anunciar a su hijo? Bueno, desde antes de que naciera Cristo, los profetas como Isaías fueron usados por Dios para anunciar que iba a venir alguien a salvar a su pueblo. Después vemos que también Dios usó a Juan el Bautista para anunciar que venía alguien más poderoso que él, que iba a salvar a su pueblo. Después, en la misma Biblia, en los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, Dios también los usa a estas personas para que escriban sobre la vida de Jesús. Ellos estuvieron cerca de la vida de Jesús, cerca de él, vieron lo que hacían y entonces Dios los usa para que escriban sobre la vida de Jesús. Y también Dios mismo habla desde el cielo y anuncia, este es mi hijo amado, en quien tengo complazco. Entonces, vemos cómo Dios usa a todas estas personas y él mismo para anunciar la venida de su hijo. Y entonces, en este diagrama podemos ver cómo es los pasos o las cosas que tenemos que hacer para que Jesús sea nuestro salvador. Ya vimos que Dios mandó a su hijo para salvarnos. Vimos cómo Jesús fue creciendo, ¿verdad? Fue un bebé, luego fue un niño, un adolescente y luego un adulto que no iba a empezar ya. Vamos a ver en las siguientes clases a compartir en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy vimos cómo otras personas lo anunciaron que iba a vivir. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer en él, en que Cristo vino. No nada más decirlo, ah, sí, pues Jesús vino y ya me sé todas las victorias en Navidad. En esos tiempos me cuentan que el nacimiento de Jesús y todo eso, ah, sí, ya lo sé. Pero no nos tenemos que quedar contigo, ya lo sabemos. Tenemos que creerlo y esa fe solamente Dios la da. Así que tenemos que rogar a Dios, dame fe para creer en Jesús, en que él vino, murió por mí y resucitó. Eso fue lo que hizo Cristo. También tenemos que arrepentir, ¿de qué? Pues de nuestros pecados, de lo malo que hemos hecho, porque Dios es santo y perfecto y nadie puede estar en su presencia si no es santo y perfecto. Como nosotros hemos fallado, hemos pecado, hemos mentido, robado, le hemos pegado a nuestros hermanos, hemos desobedecido a nuestros papás, ya tenemos pecado. No somos perfectos, no pudiéramos estar delante de Dios en el cielo, en su presencia. Tenemos que arrepentirnos de eso malo que hemos hecho, confesar ese pecado a Dios con nuestra boca, confesar nuestros pecados y confesar que hemos creído en Cristo también, ¿verdad? No dejarlo en lo secreto, no decir, ah, pues voy a creer en Dios, pero nadie se va a enterar. No, debe ser algo que los demás sepan también, ¿verdad? No nos tenemos que avergonzar de eso. Y por último debemos rogar al Señor, que Él sea nuestro Señor y Salvador, que sea una realidad en nuestra vida. Como les dije, no nada más conocer de Cristo, que Él vino y sí, yo ya me sé la historia, ¿no? Recibir el regalo, apropiarnos de Él, es como si alguien nos diera un regalo y nos da una cajita y nos la extiende así con sus manos. Tómate el regalo. Y ustedes nomás le digan, ah, gracias, pero no lo agarran, ¿verdad? No se apropian, no reciben ese regalo. Pues el regalo ahí se va a quedar. En la mesa, en otro lado, ustedes nunca lo van a disfrutar, ¿verdad? Hay que recibirlo, apropiarnos de eso. Solamente Dios nos puede dar la fe, el arrepentimiento, para que sea un verdadero regalo para nosotros y que podamos apropiarnos de ese regalo que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, yo te invito a que si tú nunca te has puesto a pensar en creer, en que si ya te arrepentiste de tus pecados, si crees en Cristo, pues lo hagas ahora. Date un tiempo para pensar en todo lo malo que has hecho. Arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios que te hagas sentir ese arrepentimiento, que te sientas mal de lo mal que te has comportado, que entonces te dé fe en su hijo para que puedas apropiarte de ese regalo que es la salvación en su hijo Cristo Jesús. Solamente en él hay salvación. Muy bien, y para terminar vamos a aprendernos este versículo, las palabras que Dios le dice a su hijo para hacer notar que él era su hijo amado. Las encontramos en Marcos 1.11 y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1.11. Lo repetimos otra vez, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1.11. Está fácil, ¿verdad? Bueno, espero que se lo puedan aprender, repasarlo, y si quieren, ya saben, pueden dibujar algo que les recuerda este versículo o escribirlo en un papel y tenerlo cerca ahí en su casa, en su cuarto, en la sala, en el comedor, para que lo estén repasando y puedan estar repasando todos los versículos que nos vamos aprendiendo. y ya para terminar, pues vamos a orar para agradecer a Dios este tiempo. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en que podemos aprender más de tu palabra, más de la vida de tu hijo. Ayúdanos a tenerlo como ejemplo y a dedicar un tiempo para ponernos a cuentas contigo. Danos fe en tu hijo, en la obra que él hizo aquí en la tierra, que vino, vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar y resucitó para darnos vida. Ayúdanos a creer en eso, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y a vivir para honrarte y alabarte solamente a ti. Cuida a todos los niños que están escuchando esta clase, a sus familias, y permítenos unirnos al culto más tarde. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues me dio mucho gusto estar este tiempo con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Estén pendientes de las clases. Ahí tengan su biblioteca también y repásenlas también con sus papás. Todas estas clases que estamos viendo de la vida de Jesús. Que Dios les bendiga y no se olviden de unirse al culto también. Hasta luego. Bye.